Ya en ofensiva, Demion se detiene, va de tres, triple para Demion James, se la entrega, Eugene va a atacar, Eugene suelta, incómodo contra el cristal, ganasto para Eugene Feld, le cierra a Lyon, Eugene Feld por el tiro libre, la sacan con Ricky, que se queda solo, va de tres, y son tres para Ricky Sánchez, se le entregan a Ricky solo en la pintura, ganasto para Ricky Sánchez, se detiene ante la defensa de Juan Piñero, Ansel por el lateral derecho, a Ben Colón que se va por el medio, la pone, ganasto para Ben Colón, con Ansel, Ansel trata de atacar, suelta, va de tres, triple para Ansel Guzmán, pero están indicando, que estaba pisando la línea, Demion, frente a Viñales, llega hasta abajo, suelta contra el cristal, falla, tapea Demion, precioso ganasto para Demion James, Javi a Demion James, este a Mike Rosario, que va de tres, triple para Mike Rosario, y se la quitó Mike Rosario a Eugene Feld, la trae Santurce, Mike Rosario picado con Demion James, contra el cristal, ganastazo para Demion James, la tiene Javi a Demion James, Demion James detrás del tiro libre, de ahí suelta, ganasto para Demion James, la saca con Thomas a Eugene Feld, frente a Lyon, entra la pintura, la suelta, gancho de derecha, canasto para Eugene Feld, ya en territorio ofensivo, Demion, fuerte por la derecha, tiene problemas, Demion, con el balón, la saca con Javi, por la línea de base, la pone, preciosa la combinación, canasto de Javi González, entregándole el balón, Roberto Vázquez, a Eugene Feld, suelta el segundo, y lo empató, sigue Mojica con el balón, se mueve al lateral derecho, a Petro, Petro a Mojica, que se va, la pone, canasto para Javier Mojica, sigue Hinson pidiendo la cortina de Eugene Feld, a Eugene por el tiro libre, se le entrega a Brandon Thomas, y el donqueo para Brandon Thomas, la línea de tirada libre, Hinson suelta el primero, canasto, ahí está Hinson para el segundo, suelta canasto, canasto restaurante, hasta el pescador, elim, sequel, i mi fish,